¡Hola chiquicultores! ¿Cómo están? Mi nombre es Gabriela Estefani y esto es Chiquicultura. El día de hoy nos encontramos con la actriz Edna Aranda. ¿Cómo estás Edna? Es un gusto en volver a verte. Muchísimas gracias, pues el gusto es mío. Muchas gracias. ¿Nos puedes platicar un poco sobre ti? ¿De dónde eres? ¿Qué estudiaste y a qué te dedicas? Uy, bueno, pues soy Edna Aranda, soy actriz. Estudié en diferentes talleres desde los 15 años dentro de la institución del ESME. De hecho, todavía sigo estudiando mi carrera de actuación porque un actor nunca se termina de preparar. Estamos todos los días estudiando y preparándonos, entrenando y así va a ser hasta el resto de mis días, hasta que me muera. Perfecto. Edna, ¿de niña qué soñabas que querías ser de grande? Pues ya desde niña yo tenía el impulso de estar en los escenarios, desde los seis años que mi papá me llevó a ver una obra de Pinocho y pues quedé muy encantada con las marionetas y ahí empezó mi vida, el teatro me atrapó. Ay, qué bonito. ¿Qué te motivó a ser actriz? Híjoles, los libros, los libros. Porque mi papá me compraba muchos libros de chiquita, de hecho yo recuerdo que me llevaba a las ferias de libros y yo quería todo. Entonces empezaba a leer y ese fue mi gran motivo para ser actriz. Yo quería representar, todo lo que yo estaba leyendo lo quería llevar y transmitir al público, pero fueron los libros. Perfecto. ¿Cómo te preparas antes de actuar o de salir a un escenario? Híjoles, pues es muchísimo porque realmente no es como tener un horario, nosotros los actores estamos todo el día y toda la noche preparándonos, de hecho todo desde nuestra alimentación, nuestra disciplina, tenemos que ir siempre de acuerdo a lo que vamos a interpretar, pero es una preparación desde nuestro ser humano para poder transmitir y dar lo mejor en escena. Es muy, es difícil, es mucha disciplina, tenemos que ser súper puntuales, mucho entrenamiento físico, hay que tomar mucha agua, hay que leer muchísimo, hacer mucho ejercicio, estar leyendo todo el tiempo, repasando los textos, de hecho cuando vamos en el autobús, en el metro, en el transporte, vamos haciendo conciencia, vamos estudiando, vamos memorizando, todo el tiempo, todo el tiempo. De acuerdo. ¿Alguna vez se te ha olvidado tu papel cuando estás actuando? ¿Qué has hecho? Sí, muchas veces, pues lo que hacemos es como respirar, inhalo, exhalo, me relajo y solito viene, solito viene, yo creo que esa disciplina que tenemos los actores de nuestra paz interior al quererla transmitir con el público, es tanto el amor que queremos transmitir, que solito fluye, se inhala, se exhala, se respira, y el universo es tan, y las letras y el escenario es tan mágico, que solito viene a la mente y se revive, y vamos. Perfecto. Platicando sobre los proyectos que realizas, ¿cómo el monólogo? La Graciel Paloma. La Graciel Paloma, pues bueno, yo soy fiel admiradora de Frida Kahlo, desde niña, entonces pues es un proyecto muy, híjole, muy difícil, es un gran reto, porque yo llevo dos años estudiando la vida y obra de Frida, pues estoy en bibliotecas, en hemerotecas, y haciendo una investigación profunda de toda la vida de Frida, hasta ahorita no he terminado, el guión que vieron ahorita pues es para teatro en corto, sin embargo el guión original es de una hora y media, con música en vivo, y pues mis proyectos que yo siempre llevo a cabo, tienen que surgir desde nuestra magia como actores, pero en todos mis proyectos siempre está la música en vivo. No sé por qué, pero, híjole, a ver, a lo mejor muchos actores me van a criticar en esto, pero yo si no tengo la música en escena, es como, me sentiría como incompleta. Entonces pues, así surgió el proyecto de Frida, porque soy fan y porque me encanta la música, y pues, porque mi mejor amiga, que es cantante, que es Abby Garrison, tiene una voz hermosa, entonces estamos haciendo un ensamble muy bonito de la música, la magia, el teatro, todas las disciplinas. Es un proyecto muy bonito, muy grande, sigue, sigue, porque sigo con las investigaciones, pero pues, aquí andamos, aquí andamos. Y como dices, lo acabo de ver y es hermoso totalmente. Gracias, qué bueno que te gustó. Sí, es muy bonito. Cuéntanos qué es de mi barrio a tu barrio. De mi barrio a tu barrio. Pues bueno, es una página que, ay, que surgió más o menos hace como un año, en un proyecto que yo tengo con mi papá, el cronista Marcelino Peña, porque él me enseñó a llevar, a mostrar a través de videos, de imágenes, de fotografías, toda nuestra arquitectura, todos nuestros edificios, todo nuestro ambiente que hay dentro de nuestros pueblos y barrios originarios. Entonces, la idea de mi barrio a tu barrio es poderles transmitir a través de videos cortos todo lo que hay en nuestros, todo lo que nos, nuestros ancestros nos han dejado como legado y poderleslos transmitir a las nuevas generaciones. El eslogan de mi barrio a tu barrio es, viajando con tus ancestros. Como mujer, ¿ha sido difícil tu carrera? Sí, muchísimo, en todos los aspectos. Desde niña es muy difícil porque, pues tan solo desde niña mis papás no me dejaban porque decían que era muy arriesgado, porque sabemos que esta carrera y, bueno, todas las demás, siendo mujer, siempre vamos a tener esas dificultades para salir adelante porque, bueno, todavía desafortunadamente estamos en esta sociedad de machismo que poco a poco se han ido rompiendo esas cadenas. No soy feminista, soy más humanista, pero sí he sufrido bastante, muchísimo, en todos los aspectos. Sí, creo que a veces como mujer o como niña nos pongan este tipo de barreras, pero pues hay que seguir adelante. Sí, así es. Si tuvieras un poder, ¿cuál sería y por qué? ¡Ay! ¿Qué pregunta tan difíciles? Si tuviera un poder, pues yo creo que... Híjoles, hay un texto bien bonito que dice Frida, que dice, yo pintaría un mundo que mientras yo viviera se pareciera mi mundo al de todos los demás. Entonces yo creo que sería ese poder, como esa magia de conjugar los libros, la letra, el teatro, la danza, la música, ¿no? Todo al mismo tiempo. Perfecto. Perfecto. Si un científico construyera una máquina de tiempo y te invitara a viajar, ¿a qué época o tiempo te gustaría ir? ¿Al pasado o al futuro? ¿Y por qué? Al pasado. Cuando estaba en mi patio, en el patio de mi casa, que era muy parecido al de Frida, con muchos árboles, con mucho pasto, con muchas flores, con árboles, y siempre había libros también en mi casa. Y yo jugaba en unos columpios de niña y andaba trepada todo el día como changuito. Precisamente ahí, a esa época de niña. ¡Qué bonito! ¿Cuáles son tus planes y proyectos a futuro? Ah, pues muchísimos. Pues ahorita pensamos programar varias funciones, más de La Gracia y el Paloma, de Frida, y también tenemos otro proyecto que se llama El Sázaras, que es una obra de teatro de la escritora Emma Villa, y Teatro Prehispánico. Es lo que los próximos proyectos. Perfecto. ¿Qué consejo le darías a niñas que quieren iniciar en el mundo de la actuación? Pues que lean muchísimo, que sean muy disciplinadas, que hagan mucho ejercicio, que tomen muchísima agua, que nunca se rindan. Que nunca se rindan. Perfecto. ¿Nos puedes dar tus redes sociales para que más personas te conozcan y sigan tu gran trabajo? Claro que sí. Bueno, pues en Facebook estoy como Etna Aranda. Bueno, sigan mi página también, de mi barrio a tu barrio, viajando con tus ancestros. Y a YouTube igual, de mi barrio a tu barrio. Y bueno, hasta ahorita creo que son esas. Y próximamente ya estaré en Instagram y Twitter. Y YouTube, próximamente. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, Etna. Fue un gusto en volver a verte. Y gracias por la entrevista. Espero que te haya gustado. Gracias a ti, Gaby. Un placer. Gracias infinitas. Muchísimas gracias. Adiós.